Muy buenas Pikachu, ¿qué tal? Estamos aquí en un nuevo vídeo, bienvenidos chavales O además al canal y bienvenidos Al episodio número 5 De Pokémon Diamante Dual Lock, y sí que vamos Ahí vamos a seguir por donde lo dejamos Chavales, he de decir que es Leveleado bastante mis Pokémon Como quiero enseñaros ahora mismo, como veis Tengo así a Orkode que va a ser El Pokémon esencial para poder vencer al líder De gimnasio, ya que es tipo Roca y es el único Pokémon que puedo hacer algo Que tengo en el equipo, le he veleado a Oriol A nivel 13, a Ryuka a nivel 13 A Markle a nivel 13 y a Rex Minax Le he veleado Solo dos veces, dos niveles, porque Me da patio, porque es difícil levelearlo Ser un Pokémon con tan bajo nivel Lo le veré más adelante, a ver que haya por aquí Tenemos que buscar ahora mismo una defensa X Podría estar bien Ahora mismo vamos a buscar al líder de gimnasio Vamos a ver que me dice Néstor Todos los que trabajamos en esta mina Nos traemos a nuestros Pokémon, así que ten cuidado Podrían retarte un combate en cada túnel Pues a mi no me hace gracia Hay Pokémon que parecen rocas, de verdad Nunca vi nada igual Vale Primer Pokémon, un Yoduth No me interesa mucho en Yoduth ahora mismo La verdad Por cierto, hablando de esto de Pokémon para capturar y tal Chavales La competición entre Hanna y Becky Que llegaba antes del vídeo Pues ganó Hanna, llegó ella antes Como una hora antes Vio el vídeo que Becky Así que, pues nada El próximo mote será para Hanna Y si alguno de vosotros queréis un mote Ostras, me hubiese venido muy bien este Onix Voy a liberar un poquito Los Pokémon que me salgan Los voy a derrotar con mi querido Kode Y le voy a subir simplemente un poquito el nivel Y ya está Para poder tener más nivel En lo que viene siendo Ya, con eso está bien, creo Vamos a buscar al líder No vamos a evitar a todos los entrenadores No quiero subir de nivel más Porque no puedo tener más de nivel 14 Porque si no, no puedo hacer nada Ya contra el líder, ¿vale? Así que, vamos a ello El señor Kode Lucharé, supongo, contra un entrenador Para subir de nivel un poquito Y ya estaría Vale Tú, tú Espero poder ganar fácilmente Porque, a ver, esto es Una cuerda oída Bueno, me puede servir Sí, me puede llegar a ayudar bastante En algún momento Y aquí tenemos a Lilegín Nada, sí, me encuentro un poco más antes Pero, no pasa nada Como veis, he estado muy bien Que me saliese un Onix de primeras Y eso sí que lo habría capturado Por cierto Chavales Si os va muchísimo la olla, ¿eh? En el episodio anterior Porque es surrealista esto, ¿vale? En el episodio anterior Estaba agradeciéndoos Porque llegamos a 5.000 visualizaciones En el episodio número 3, ¿no? Y casi 200 likes Un apoyo impresionante Para una serie de Pokémon Porque en sí, en mi canal Si podéis echar un poquito Podéis meteros en mis vídeos Y empezar a bajar Y veis como En casi ninguna serie Es que no ha tenido Ninguna serie Un apoyo tan grande Si es sola Del Rodeo con Con Flamings Pero que no tuvo No ha tenido Ni la mitad de apoyo De esta Y un cuarto, diría yo Y eso que fue la serie Más apoyada que tenía anteriormente Porque Dije Eso en el episodio anterior Y en el número 4 Habéis Llegado a casi 10.000 visitas Si no habéis llegado ya Y Más de 300 likes Pero Pero ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Y bueno Si he visto que varios me pedís Que suba tops Y que vuelvas a tener Los vídeos normales De siempre Si Voy a volver Chavales Voy a volver Lo que es que también estoy En el tema de los estudios Como ya he dicho anteriormente Palificando cosas Para el canal secundario Y bueno Pues quiero Quiero Si quiero volver a subir tops Y tal Así que vamos a ver Bien Da un pasito atrás Y observa Con el movimiento Golpe roca Te libras de las rocas Que te bloquean el camino Estoy hablando del golpe roca Se lo voy a poner a chimchar Hay que romper las rocas Que se desprenden E impiden el paso Si consiguieras la medalla Del gimnasio de la ciudad Tú también podrías hacer esto Claro Que primero tendrás que vencer Al líder del gimnasio O sea a mí Y ya está Gran discurso Vale Vamos a meterle La M O Ahí está Golpe roca Que es tipo lucha Que me podría venir bastante bien Al señor chimchar Que creo que es el único Capaz de aprender eso No Parece que el roca también Pero se lo voy a poner a chimchar Que la verdad Me da más confianza Que un biduf Pero rival ya conoce Cuatro movimientos ¿Quieres sustituir Uno de esos movimientos Por golpe roca? Si Que momento Debo olvidar Mofa No voy a borrar malicioso Y puff Yo lo he olvidado Como hacer malicioso Y aprendido golpe roca Vale Pues perfecto Perfectísimo Vámonos por aquí Aquí hay una pokebola Así que no sé Espero que sea una poción Que eso me daría muy bien Una poción Me gusta Me gusta Me gusta Porque como ya sabéis Que esto es un dual lock Pero hard lock Vale Así que no puedo Comprar pociones Ni nada por el estilo Voy a Las pociones que me encuentre Por el camino y tal Eso me va a venir Más que de lujo Escapé sin problemas Así que vámonos de aquí Vale Vamos por aquí Vamos a meter un poquito El turbo Un Zubat Madre mía Que raro Es verdad Tener esto en cuenta Chavales Solo ha salido Un Zubat En todo el tiempo Que hemos estado En esta cuoba Y lo demás Han sido Yoduts y Onix Esto es surrealista Compañeros Vale Vamos al centro El Pokémon Así que vamos a curar Vamos a curar El turbito El turbito El turbito El turbito Por elido Bueno, cuando quieras Muchas gracias A les agradezco La verdad Like Vale Vale Estoy muy nervioso Vale, chavales Estoy muy nervioso Estoy muy nervioso Vale Estoy muy nervioso Así que vamos a ello Vamos a combatir Sin miedo Vamos a hablar con este pío Eh, ¿qué tal, joven promesa? Es lo que dije a ese niño tan inquieto que pasó por aquí antes El niño de gimnasio usa Pokémon de tipo roca Y sabrás que los Pokémon de tipo roca odian el agua más que los gatos, ¿no? También son vulnerables a los movimientos... Espera un momento ¿Por qué dice gatos? Ahora que me doy cuenta de esto ¿Cómo que gatos? Se supone que en el mundo Pokémon solo hay Pokémon, no hay animales Y esto no está modificado ni nada por el estilo Bueno, vamos a seguir También son vulnerables a los movimientos de tipo planta Como ves, tienen puntos débiles Pero no creas que será cosa fácil ganar al líder Uno no llega al líder de gimnasio si no sabe compensar sus puntos débiles Enfrentarse a un Pokémon de tipo roca con un Pokémon de tipo fuego Tampoco estaría sencilla Estos son los consejos que puedo darte Gracias por escucharme A ti por meterme la chapa Vale Gimnasio Pokémon de ciudad perita Líder roca, ¿no has enterado el certificado? Vale, sí Eh, voy a combatir, sí, contra este Que, bueno Normalmente los entrenadores de gimnasio suelen dar bastante experiencia ¿Vale? Así que Voy a combatir contra él, ¿vale? Joven joreko Joven joreko Vale, pues ahí está Vamos a meterle un megagotar ahí Para reventarlo de un golpe, supongo Porque un megagotar está súper chetado Contra los con un tipo roca y agua Son unos movimientos más chetados Y ahí lo tenéis Quería decir que los combates normales En plan combates contra este entrenador Por ejemplo Así que voy a usar el turbo Pero por ejemplo Contra el líder del gimnasio Contra mi rival Y tal No voy a usar O contra el líder del Del Team Galaxia ¿Se llama así, no? Se llama así No me acuerdo Sí, no Sí, no me pegáis Vale Contra el líder del equipo salvado Así me quedo, ¿vale? No pasaré No le daré al turbo Porque si no va a perder la emoción ¿Sabéis? Así que vale Soy el nivel 14 Perfecto Con que no me pase el nivel 14 Está bien, ¿vale? Así que Vamos a Sí Vamos a enfrentarnos Contra este entrenador Si veo que le sube mucho la experiencia Supongo que Que cambiaré de Pokémon, ¿vale? Para no llegar al nivel 15 Porque si me paso el nivel 15 Ya no puedo combatir Contra el nivel De gimnasio Porque él tendría al Pokémon Al nivel 14 El más fuerte Entonces No podría usar a Budiu Y vamos Que tendría a Kodix Si no que tendría Vamos, la batalla perdida Vamos a ver cuánto le hace Supongo que le matará igualmente Porque es nivel 8 Es menos Cuánto me hace Cuánto me da 124 puntos Va a sacar un Onix Eh Esperemos que el Onix No me suba a nivel 15 No me suba a nivel 15 Cuánto me da 184 puntos Vale No me suba a nivel 15 Vale, perfecto Vamos a Vamos a A hacer el Pokémon ¿Vale? Voy a curar Los Pokémon En que realmente no están No han hecho nada Budiu Pero lo que quiero es Recuperar los movimientos Porque Nunca se sabe ¿Vale? Por si acaso Por si acaso Siempre por si acaso ¿Vale? Así que vamos a ello Curamos 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 Gracias por Esperar Te podemos Recordar La energía Puedo Cuando quieras Muchas gracias A usted Señorita Enfermedad ¿Vale? Así que vamos Corriendo Vale Estoy emocionado Estoy emocionado ¿Vale? Porque vamos A luchar Contra el líder Rocco Chavales Viene el momento Más épico Por el que todos Habéis entrado En este vídeo Porque vamos A luchar Contra el líder De gimnasio De tipo roca Teniendo la inicial Tipo fuego Así que vamos a ello Hola ¿Estás en el gimnasio Pirita? Yo soy Rocco Y el líder De gimnasio Y uno de los pocos Que utiliza Pokémon de tipo roca Y a mucha honra Como líder De gimnasio Tengo que comprobar Tu potencial Y habilidades Y también He de poner a prueba A los Pokémon Que combaten contigo Vale Tengo ahora mismo Muchísimo miedo ¿Vale? No voy a usar Turba Nada por el estilo ¿Vale? Quiero que sea La máxima tensión Jamás existida En 700 años De existencia Humana Y de todo ¿Vale? Así que Su primer Pokémon Es un Yodud Nivel 11 Supongo Nivel 12 ¿Vale? Por el tema De sus Pokémon De sus Pokémon Más fuertes En nivel 14 Que supongo Que me lo sacará El último ¿Vale? Era normal Que tuviese un Yodud ¿Vale? Porque es un Tenador Un líder de finanzas Un tenador De tipo roca Así que va a tener Un Yodud 100% Porque les encanta Los Yodud No sé Tienen algo Que les encanta Y dice Madre mía Un Yodud Lo tengo De mi equipo Porque es de tipo roca Y es Yodud Es una roca Con brazos Y boca Y cara Y bueno Eso Vale Tenemos al Yodud Fuera Recuerdo que Asiara sube de nivel Mi Kode En este combate Ya no pasa nada Porque estoy luchando Contra el Digimnas Se lo digo Porque ahora mismo Va a subir a nivel 15 Perfecto Me gusta Quiero que suba Ahora mismo En este combate Cuanto más niveles Suba mejor ¿Vale? Ahí lo tenemos Vale Va a sacar un Onix Joder Vaya Me va a sacar El duplo De Brock Que tenía encanto Su Yodud Y su Onix Que su Onix Era lo que yo Más odiaba Porque Me acuerdo De mi Pokémon Amarillo Tío Nunca En verdad Nunca me ha pasado El Pokémon Amarillo Tengo que hacer Un Diyon Pingaloke Porque nunca me ha pasado El Pokémon Amarillo Porque me daba mucho Pateo levelear Pokémons como Caterpie Y Pidgey Y me reventaba Que no puedo hacer Nada con un Pikachu ¿Sabes? Así que fuera de un golpe También El señor Onix Por favor Sube nivel 16 Por favor Lo agradecería muchísimo Nivel 16 ¿Eh? Sube 200 No, no Creo que llegue No, pero subirá bastante Ahí lo tenemos Van a ir A Cránidos ¡Ay! ¡Ay! Ese Cránidos Ese Cránidos Que tiene un golpe Cabeza seguro Porque si no tiene Un golpe cabeza Es como si Un Pokémon tipo planta No tiene Movimiento de tipo planta ¿Sabes? ¿Crees que puede vencer Al siguiente Pokémon Como antes? A mí me tiene rompe moldes Mega Agotar Por favor Golpe cabeza Pero no se supone Que mi code Es más rápido Que mi budío Es más rápido Hola Logic 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 Please Mátalo ¿Cuándo me regenera? Vale Me aguanta otro golpe Creo Creo que me aguanta otro golpe No, no, no Todavía no No pienso rendirme Creo que me aguanta otro golpe Creo que Si me pega un golpe Más Cránidos Un golpe cabeza Voy a usar una poción Vale, pero Espérate Espérate Lo mato ahora Lo debilito con la poción ¿No? Porque aunque le ha usado la poción El Mega Agotar Casi le ha quedado toda la vida Ahora le debilito con la poción ¿Verdad? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chavales! ¡Uf! Pensaba venir a perder De verdad ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos! He ganado He ganado He ganado el primer gimnasio Conseguido De verdad ¡Uf! Solo con deciros Que he estado hablando antes con Yoru Por Whatsapp Y le he dicho Un placer, señor Por haber hecho esta serie Con usted Porque pensaba que iba a perder ¿Vale? Porque tengo Es que Pensad en esto ¿Vale? Budiu Que escode ¿Vale? Me derrotan a Budiu Y pierdo En plan Ya pierdo el bloque Porque Dime que va a hacer Chimchar Si tiene golpe roca Pero son tres Pokémon De tipo Favorecible Eh No, que Son tres Pokémon Contra los que son débil ¿Vale? Contra el que es débil Chimchar Y Luego Starling No va a hacer nada Y Bidoof No va a hacer nada Y menos Shinx Que encima es un Pokémon De tipo eléctrico Y lo tengo a nivel 6 Pero entendéis mi situación ¿Vale? Pero Yoru Tenía razón Porque él decía Que iba a ganar Que si tenía Aún Que si tenía un Un Budium Y que iba a ganar seguro Uf Pero Cody no puede aprender Más movimientos ¿Quieres? A ver ¿Hobrido otro movimiento? ¿Qué movimiento es el que quiere aprender? No he fijado ni siquiera Que estoy hablando Uuuh Vamos A batidoras ¿A batidoras? Se planta una semilla al rival Que le causa pesar Ah, vale, vale, vale ¿Qué es que este Pokémon No aprenda el número El nuevo movimiento? Aprender a batidoras ¿Vale? Y la vamos a cambiar Vamos a cambiar A batidoras Por Hidrochorro Sí, porque no No me va a servir Hombre, es que Hidrochorro Es un buen movimiento Pero luego está Paradizador Absorber No, no Sí, es verdad Es un buen movimiento Hidrochorro ¿Vale? Pero ahora mismo No lo puedo tener ¿Vale? Y ahí tenemos A mi señor Cody nivel 16 Has ganado el líder rojo Hasta la próxima ¿Cómo? No puede ser Mi fantástico Pokémon Lo dedicado a 1680 Madre mía Qué guay No lo voy a poder utilizar En pociones Qué vergüenza Perder contra alguien Que no tiene Ni una sola medalla De gimnasio Pero es lo que hay Tú has batido bien Y yo no Y yo no tanto Y punto Según el regalmente La liga Pokémon Tengo de darte La medalla del gimnasio Porque has batido al líder O sea a mí Aquí tiras la medalla Lignito de la liga Pokémon Lo dedicado a recibido La medalla Lignito De manos de rojo Para 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 Con la medalla Lignito Tus Pokémon Podrán utilizar El movimiento oculto Golpe roca Fuera de combate Debería darte también esto Has obtenido MT76 Roddy que ha puesto MT76 en el bolsillo La MT76 Contiene el movimiento Trampa rocas Es un movimiento Que inflige daño A los Pokémon Que entran en combate Con esta MT Podrán enseñar Un movimiento De un Pokémon Recuerda Recuerda que las MT76 Se rompen Cuando las usas Piénsate bien Si quieres algún Pokémon Que aprenda Si quieres que un Pokémon Aprenda el movimiento Y nos vamos de aquí Señores Y señoras Victoriosos De este líder De este primer gimnasio De la serie Sin haber perdido Ningún Pokémon De momento Soy feliz Vamos con las 10 vidas De momento Vamos a curar Y acabamos el episodio No os digo yo Que casi me explota El pecho Tal cual Lo estoy diciendo ¿Vale? Vamos a curar aquí A los Pokémon ¿Vale? Y estoy muy contento ¿Vale? Estoy muy contento Porque pensaba Que iba a perder Y estoy muy contento Por el apoyo Que está teniendo la serie Espero Espero que por el respeto Por el que he ganado Y porque he sufrido bastante Porque tenía muy poca Tenía una desventaja Increíble Voy a guardar aquí mismo ¿Vale? Tenía una desventaja Increíble En cuanto a los Pokémon Del líder del gimnasio Pero bueno Hemos ganado ¿No? Así que Espero que apoyéis bastante Este vídeo Como últimamente Os estáis volando Muchísimo Y tal Pues quiero Unos 150 likes Que creo que podéis llegar Perfectamente Según las cifras Que están llegando Últimamente ¿Vale? Pero bueno Unos 150 likes Mínimos Mínimos Por respetar Lo que he hecho ¿Vale? Por respetar Que he ganado A ese líder del gimnasio Así que espero Que os ha gustado mucho Este vídeo Dejad un buen like Suscribiros Y activad la campanita Si no queréis perder Ningún vídeo de esta serie O otros vídeos míos Y nos vemos En la próxima Hasta luego Deja tu pica like Y suscríbete al canal Si parte de la tropa De Pikachus Quisieras formar Este canal Es muy suculento Y poco a poco La familia Aumenta su crecimiento Así que Si quieres ayudarme Ya sabes Apúntate Y forma parte De esta pandilla En la que todos Nos queremos Casi como una familia Y nuestra confianza Va creciendo Cada día Nuestra confianza Va creciendo Cada día No 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 No